¡Pum! Todo, todo, todo se les escapó de las manos El falso virus vuela, va buscando a los humanos Te entierran en tu casa, la presión está en sus manos Campaña del miedo, aterrorizando a mis hermanos Expectante a lo que digas, esta puta caja enferma Muy bien estructurada, solo para que te sometas Y te cuentan solo mierdas, pero tú sigues sus reglas Como buena abeja, obedeciendo, no vaya a ser que muera Que muera, que muera, que muera, que muera Que muera, que muera, que muera Mirad lo que hacen con el pueblo, esos inhumanos Izquierda o derecha, centro, arriba o abajo Escúchame mi hermano, esto no lo digo en vano Son pichas del mismo tablero del que tú eres Esclavo orgullosa de gritar al cielo Hijos de putas, estudios enfermos Y yo restructuro mi conducta No soy producto directo de lo que quieres que sea Ya me salí del rebaño y la granja la dejé abierta Muchos ya se cuestionan, se preguntan Incluso investigan el que anda perdido Va y le pregunta al cura Los tiempos de la esclavitud ya terminó Queda aceptar la verdad y abrazarnos con amor Somos buenos humanos, tristemente se nos olvidó Por el NK1, trae la envuesta, división Tic tac, tic tac, al reloj ya no le faltan dos La era del sometimiento eterno finalizó Tic tac, 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 t